¡Gracias! Vi dos sombras saliendo de un portal Seguí los pasos, cómplice de la oscuridad Dura realidad Sentí morir al verla abrazándote No, no quiero escuchar tu voz susurrar Que me has querido Sé cuál es la verdad Quise confiar Y me has mentido Ahora dices que fue una confusión Son los feroz frutos de mi imaginación Partiste mi vida en dos Sentí morir al verla abrazándote No, no quiero escuchar tu voz susurrar Que me has querido Sé cuál es la verdad Quise confiar Y me has mentir Y me has mentir No, no quiero escuchar tu voz susurrar Y me has mentir Y me has mentir Y me has mentir No, no quiero escuchar tu voz susurrar No, no quiero escuchar tu voz susurrar Y me has mentir No, no quiero escuchar tu voz susurrar No, no quiero escuchar tu voz No, no quiero escuchar tu voz No, no quiero escuchar tu voz No, no quiero escuchar tu voz